Que yo tengo el derecho y tengo el abogado, no puedo negarlo. Es una barbaridad. Bueno, claro que es una barbaridad. Acaba de entender eso. Acaba de entender eso. Acaba de entender eso. Perdón. 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 Acaba de entender eso. ¿Puedo ser derecho? Vale. Otro sí. Otro sí. Y además, que... Todos ellos son muy grandes partidos. ¿No? Igual que yo, vaya. Yo quería ser cambiólogo. Pero, oye. No, me cambió lo que eres él. O sea, uno responde, por supuesto. Lo principal aquí es la conciencia. Es la revolución. No la ciencia. Pues yo...